En primer lugar, es también un reto para mí darles este tema de curivo infarto enfocado en primer nivel de atención, que más en el que ustedes están en esta área, ya que generalmente cuando oímos mencionar esta palabra, nos enfocamos a traumólogos, o ya pasarlo a intervención coronaria percutánea, cuando considero que el primer nivel de atención también es una pauta importante, en donde podemos hacer mucho por el paciente que nos llegue aquí a esta área. Bueno, para dar un énfasis, pues hay que ver la situación de un infarto o de miocardio en México y en el mundo, pues esta es una enfermedad que prevalece, entre muchas otras, siendo de gran impacto a nivel tanto hospitalario como a nivel de las familias, a nivel social, económico, etcétera. Dando así a un papel general, en donde la Organización Mundial de la Salud da por hecho que 17 millones de personas en el mundo cada año presentan un infarto abudo en miocardio. Es el segundo lugar en morbi-mortalidad en causas de infarto abudo en miocardio a nivel mundial y a nivel de nuestro país, siendo que hay más prevalencia de esta enfermedad generalmente en hombres. Sin embargo, en los últimos años ha habido un cambio epidemiológico en esta situación, ya sea por el nivel de riesgo cardiovascular, las mujeres cada vez presentan un incremento en este riesgo cardiovascular. Dado esto, factores de riesgo cardiovascular asociados, pues son muchos, ya que nosotros podemos ver simplemente a más que alrededor, con nuestra propia familia, que la obesidad es uno de los principales riesgos cardiovasculares. Dado a que cada uno de ellos va a estar relacionado a un daño en el endotelio. En el endotelio, generalmente, muchos no les tomamos importancia, pero se está viendo que gran parte de las enfermedades provienen de esta disfunción endotelial. Este es el órgano que más abunda en nuestro organismo, porque es la capa más, básicamente más, la principal, la primera capa que rodea al vaso sanguíneo. Este órgano nos provee de tono vascular, también en cuanto a la adhesión planetaria y la obesidad, y a todos los desencadenantes inflamatorios que conllevan. Entonces, factores como la obesidad, el tabaquismo, que también nos incluyen en una vasoconstricción a nivel de todos los vasos sanguíneos, y el estrés oxidativo que promueve, pues la misma vida cotidiana de las personas, acelerada, también nos puede dar ese riesgo cardiovascular. Y otra de las enfermedades más prevalentes aquí, ustedes no me dejaron mentir, pues es la diabetes, ¿no? La mayor parte de su consulta va a ir a la diabetes, personas que padecen diabetes mellitus y personas que padecen hipertensión arterial sistémica. Ya con esos dos puntos podemos considerar que son personas con alto riesgo cardiovascular. Entonces, de ahí el impacto en los servicios de salud y de la prevalencia que alguna vez, estando en su consulta, algún paciente llegue con estas características y que pueda presentar un episodio de un síndrome coronario agudo. Haciendo a ustedes partícipe de este código infarto, o de un código infarto. Bueno, ahora vamos a enfocarnos a qué es un código infarto. Bueno, esta es una serie de procedimientos que se tienen que hacer en cualquier centro de atención a la salud para encaminar a un diagnóstico temprano, o sea, identificar al paciente que se esté importando, así como toda la serie de procedimientos que se tienen que llevar a cabo para un tratamiento oportuno. Entonces, el código infarto primero va a ser enfocado a una respuesta inmediata. ¿Qué quiere decir? No sirve de nada identificar al paciente que se esté importando si no hacemos una activación, porque esto va más allá de una atención, de un tratamiento a un paciente, sino va más allá de la propia institución de donde se esté activando el código, porque se echan a una serie de mecanismos en los cuales vamos a hacer un equipo, el cual no sé si aquí se instabe o ya se tenga establecido quien lo va a formar, pero tiene que estar conformado desde el vigilante de la entrada, que diga un paciente, ¿sabe qué? Vengo con dolor en el pecho o lo ve mal, desde ahí el vigilante tendría que estar capacitado para decir, ah, viene por dolor torácico, pase, ¿no? O no decir, no, espere, me gusta el paciente de dolor, ya que sí. Entonces, desde ahí es, paciente que viene con dolor torácico, darle la priorización. De ahí, pues, tener un equipo que tiene que estar conformado, pues, obviamente por el médico, pero tiene que haber primero un jefe, ¿no? O un líder en el código. Este puede ser el coordinador médico, algún médico asignado, etc. Este va a dar la activación a nivel, este, de un central con, no sé si hay algún, ese enlace aquí, pero debería de haber, para que se pudiera, este, dar contacto a un centro donde hubiera una, un centro capaz de captar a un paciente con, con estas características y pasarlo al modíname, esa es como la priorización. Pero si no lo hay, este, saber qué procesos tiene que continuar para dar la atención a este paciente, así como una enfermera, un, este, que va a ser capaz de canalizar al paciente, darle los medicamentos, etc. Entonces, y a su vez, una área asignada para esto, porque ya sé que se ha captado el paciente en entrada del hospital, una paracardiaca súbita, están en su consultorio y se empieza a sentir mal el paciente, o etc. Tienen que ver un lugar donde se tenga que dar este proceso de atención a este paciente. El código de infarto tiene varias metas. Durante los últimos años se han establecido pautas, sobre todo que van enfocadas a un tiempo de atención. Esto, dado que entre más rápido se logre la identificación y la activación de este código, más favorable es el pronóstico para el paciente. Entonces, lo primero es que vemos o identificamos un paciente con dolor torácico con estos factores de riesgo cardiovascular y se activa el código telefónico. El líder tiene que dar aviso, porque si se hace todos los demás procedimientos pero nadie lo activa, pues ahí es un código ineficaz o poco eficiente. Ya de ahí, lo primero es identificarlo, manifestaciones clínicas que ahorita vamos a hablar y tomar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos de que se capte el paciente. Esto es importante, dado que el código de infarto está enfocado al síndrome coronario agudo de tipo de infarto con elevación del ST, por lo que la identificación temprana de estos cambios pueden ser muy importantes. Pero también aquí hay que tomar en cuenta que hay ciertos síndromes coronarios agudos como la angina con cambios electrocardiográficos que en un inicio nos pueden dar datos de elevación del ST, sin embargo al dar una atención adecuada farmacológicamente, estos cambios pueden remitir. Entonces, estando en una clínica podemos dar este tratamiento y esperar en lo que se ha hecho en todo este mecanismo 10 minutos volver a tomar un electrocardiograma y ya de acuerdo a eso ver los cambios que puedan presentar. Posteriormente, desde que ingresa el paciente, que es el tiempo puerta, aguja, sería la administración de medicamentos como es los urbinolíticos de tipo de anteplace, anteplace, antepondicionase, sin embargo, pues generalmente siendo realistas, en estas unidades pues no contamos con ese tipo de medicamento, aunque pues siempre hay que tenerlo previsto. Y en los 90 minutos en un mundo ideal tendría que ya estar puerta en vuelo para realizar la intervención coronaria percutánea. Aquí es importante hacer mención que siempre se debe de tener el objetivo de que el paciente llegue a una sala de hemodinamia para la realización del cateterismo, sin embargo pues aquí en México realmente un 70% de los casos no se hace desamantelidad por logística, por transporte, porque el paciente llega en un tiempo no adecuado, más de 12 horas del dolor torácico, pues es un poco complejo. Bueno, aquí les dejo yo un esquema en el cual se vuelve a sentar todo esto, porque lo ideal sería llevarlo ya a una intervención coronaria percutánea en menos de 120 minutos, sin embargo, pues vemos que la realidad es que si vemos que este tiempo se va a ver rebasado, mejor dar el tratamiento antihistémico de carga y posteriormente ver la posibilidad de una fibrinolisis derivándolo, tal vez no a un tercer nivel, pero sí a un segundo nivel de atención. En eso sí tenemos más hospitales aledaños que nos pudieran ayudar a realizar este paso. Y ya pues en lo que nos comparten este código, ya que sentamos qué es y cómo lo vamos a llevar a cabo, lo primero pues es identificar qué está pasando en el síndrome coronario agudo, de tipo de infarto agudo en mi cardio, con elevación del 70% y esto va a ser desde alteraciones en cuestión a la aterogénesis. Se dice que la aterogénesis va a estar presente desde que estamos en la etapa embrionaria, desde ahí se empieza a formar este conjunto de ese daño en el endotelio, sin embargo, factores predisponentes como la exigencia, la alimentación, las cuestiones culturales pueden hacer que esto se vaya incrementando. ¿Qué va a pasar aquí? Pues el endotelio como les decía tiene varias funciones, una de ellas es mantener una homeostasis a nivel vascular, quiere decir que va a limitar o va a ser como en esas imágenes como una balanza, un equilibrio entre los factores procoagulantes o profrinolíticos y antifibrinolíticos, quiere decir que va a estar haciendo un balance entre engrosar esa parte del endotelio y adelgazarla. Ese es el primer cambio que vamos a tener en la formación de una ateroma que es enfocado a un infarto tipo 1, de acuerdo a la definición de infarto, en la cual todos estos factores de la respuesta inflamatoria inicial se van a ver disrumpidos, ¿no? O sea, esta balanza se va a desequilibrar por todos los factores que ya mencionamos, entonces en vez de ser un endotelio homoestático va a cambiar a ser un endotelio secretor, no sé si se llama, ¿no? Activo, quiere decir que va a desentradar una respuesta inflamatoria, primero la primera línea de defensa pues van a ser los neutrófilos, de ahí van a haber desinvolucradas varias células, factores de necrosis tumoral, las células, los lipocitos T con las células CD8 y esto va a desentradar un circuito, un feedback positivo a que se siga desentradando y perpetuando esta situación, pero esto nada más va haciendo esa capa del trombo, de la placa, perdón, de ateroma, eso no significa que es un infarto. Aquí podríamos ubicarnos clínicamente en un paciente, por ejemplo, que tiene angina estable, quiere decir, ya se está formando la placa y cuando este paciente hace alguna actividad de ejercicio, alguna actividad estresante, algo que aumente la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, va a presentar un dolor, ajá, porque tiene esa placa, pero ya no es que esto es una placa estable. ¿Qué pasa cuando ya el paciente presenta una angina, un dolor que se puede presentar aún en el reposo? Pues esta placa ya empieza a ser una fase de erosión, ya que los macrófagos que llegan ahí van a velocitar las lipoproteínas y van a ser unas células que se llaman células espumosas, ajá. Entonces, esas células van a hacer que erosionen esa capa y hagan una erosión de esa placa, no ocluyendo totalmente la luz, entonces ahí digamos que es una angina inestable. Sin embargo, cuando ya esta placa erosiona y forma esa lesión en el endotelio irreversible, ya va a haber una oclusión, ajá, y ahí veríamos lo que es un infarto agudo-almiocardio sin elevación del segmento CT. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sin elevación y con elevación? Pues simplemente la esquema que se está provocando, ajá. Ya en el infarto agudo-almiocardio con elevación del segmento CT, va a haber un año epitárdico, ajá, hasta la última etapa del corazón y eso va a provocar que ya esté ocasionando esos cambios electrocardiográficos, ajá, a diferencia del que sin elevación, que es un esquema inocardio. Ajá. Entonces, ya que se provoca todo esto, es lo que nos va a dar la clima. Aquí, este, quería andar también en cuanto al dolor torácico, ajá. Generalmente es el dato pivote que vamos a tener en un infarto. ¿Cuál es? Pues es un paciente que llega, que se espera que se dé de consulta a veces o en el mismo momento lo va a presentar, porque hay que tomar en cuenta que las crisis hipertensivas de este tipo de emergencia también pueden llegar a presentar un infarto. Ajá. Entonces, imagínense que es un paciente que viene de tomar la combi, lo espantaron, lo asaltaron y venía a su consulta y de repente llega con ustedes y les dice, doctor, me duele el pecho. ¿Cuál es el síntoma que va a presentar o que está bien escrito? Pues es el síntoma de, o el signo de Levin, ¿no? Dolor de pecho, como ven en la imagen, un dolor precordial, se lleva el paciente la mano en el pecho y dice, siento una sensación inminente de muerte, este, este tipo opresivo y va a tener característica aquí también en cuanto al tiempo. Va a ser un dolor que va a durar más de 15, en algunas bibliografías mencionan de 15 a 20 minutos. Ajá, mayor de ese tiempo ya podemos completarlo como un dato de un dolor torácico típico, ¿vale? Típico. Entonces, va a iniciar en el centro, en la región precordial y puede tener la reacción al brazo. Generalmente se ha descrito que es entre el quinto y cuarto palanca. Y también hay que considerar que puede tener irradiación a nivel del tórax posterior, a nivel de mandíbula o a nivel incluso de pigasta. En cuanto a esto, también es importante preguntarle al paciente si tenía datos de alfina previos. ¿Cuáles son los datos de alfina? El paciente le refiere a ya datos de insuficiencia cardíaca, respetado por mi hija, podría hacer una disnea que va siendo progresiva. Pregúntale al paciente si semanas previas o tiempo atrás él tenía dificultad o tenía disnea a reambular, porque ese también es un dato importante. ¿Qué más? Que el dolor haya sido increciendo, o sea, haya incrementado día con día la intensidad del dolor. Y también cuando hay un dolor torácico, porque no es la única causa del dolor torácico que puede haber, hay que asociarlo a datos de descarga agrenérgica. Quiere decir, diaporesis profusa, sensación de tenés modosital, tenés morrectal, vómito, náusea. Mucha gente lo relaciona con una pirosis o dispersión. Entonces también, si no lo sospechamos nosotros, pues puede ser que no lo dejemos pasar por alto. Y pues vergonzosamente hay pacientes que dicen, no, pues este, yo fui a mi unidad de medicina familiar, este, ya les dije que tenía, no sé, disperse, que me sentía mal y me mandaron a mi casa, ¿no? Entonces, pues estos datos son importantes, no nada más el dolor torácico, sino toda la respuesta neurovegetativa que va a ir encaminada a esto. Y aquí también es importante mencionar los equivalentes sanguinosos, porque de acuerdo a la American Hair Association, el 70% de los pacientes pueden llegar a presentar estos equivalentes sin necesidad de dolor torácico. Y esto va de la mano con el tipo de población que tenemos. El 80%, el 70, 80% de los pacientes que viven con diabetes mellitus van a tener problemas, ¿no? Van a tener, este, una respuesta neurovegetica modificada, van a tener datos de neuropatía. Entonces, ellos, en lugar de presentar dolor torácico, opresivo, característico, pueden llegar a tener epigastralgia. Entonces, la epigastralgia es un dato muy considerable en este tipo de pacientes. También los pacientes ancianos, ya adulto mayor, puede presentar nada más sensación de disnea, síncope, o sea, lo traen, fíjense qué curioso, lo pueden traer porque tuvo una confusión en la cabeza, en atención médica continua, pero nunca nadie se nos ocurre preguntar qué hizo que cayera este paciente, se tropezó, se desmayó. Entonces, también un síncope no va a llegar el paciente, ¡ay, tengo síncope! Sino que, intencionadamente preguntarle qué fue lo que hizo que cayera, sobre todo en los adultos mayores. Entonces, el síncope también puede ser considerado como un equivalente y no es importante. ¿Qué más? La disnea, una disnea súbita. Generalmente aquí es hacer, este, hincapié, ya que mucha población que tenemos tiene enfermedad pulmonar crónica, tiene insuficiencia cardíaca, ya es requiriente de oxígeno, pero también contemplar que debe de ser de manera súbita, que debe de causar signos evidentes de una insuficiencia respiratoria, por ejemplo, cianosis, polimnea, que haya sido de manera súbita para considerarlo. Y también, incluso el singulto, porque han llegado pacientes que presentan sin bulto y les dan mil tratamientos, pero en realidad es que se estaba infartando y nadie le hizo caso. Entonces, la respuesta neurovegetativa asociada es un parque de aguas para evidenciar que el paciente asociado a uno de estos síntomas puede llegar a estar infartándose y que no se ha identificado. Y eso en gran parte es lo que les toca a ustedes con primer nivel de atención, ya que un paciente que viene con dolor, todo es cito, signo de Levin, cualquiera va a decir, hasta el vigilante, no, ah, esto está infartando. Pero un paciente que presenta estos datos debe de ser toptado por el médico que lo está evidenciando y muchas veces se da por alto o no se toma en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya identificamos nuestro paciente sospechoso de un zika, tiene un dolor torácico típico o ya identificamos un equivalente en finoso. Hay una escala que nos puede ayudar, es la escala HERP, está en calma, en cualquier plataforma, en la cual nos dice o nos estadifica un paciente que pueda tener riesgo cardiovascular y si ese riesgo va a ser bajo, intermedio o alto. Sin embargo, esa escala ya, el único inconveniente que veo es que ya nos pide un biomarcador y muchas veces, pues ustedes aquí, pues me lo van a tener a la mano, ¿no? Entonces, pero de considerar esos dos, este también sigue siendo bastante elevado el valor predictivo para saber que un paciente tiene un dolor torácico que puede llegar a ser de origen cardiogénico y que tiene que atenerse de manera inmediata. Ya lo pasaron, ya lo llevaron al área donde tienen designado aquí, ahora este es momento de tomar un electrocardiograma y también ahí entra pues la exploración primaria del paciente, que ahorita vamos a andar en eso, pero bueno, le ponen los electrodos adecuadamente y evidenciamos estos cambios. Estos cambios son plasmados por las guías internacionales, la europea y la americana del 2017, en las cuales nos van a decir que hay que checar estos puntos en un electrocardiograma para designar como un infarto con elevación del ECT, porque es el que nos compete en caso de un infarto. Es la elevación en dos derivaciones contiguas más del punto milivolt. Si ustedes pueden ver, van aquí, pero en todos los electros hay una mosquita así en cuadrado en el cual les indica el voltaje, es un milivolt, entonces de ahí empiezan a contar los cuadritos. Obviamente este es el sobrepaso, aquí tocamos la línea isoeléctrica, y aquí está el punto J, que es el que vamos a evidenciar en un impacto con elevación. De aquí a acá vamos a contar los cuadritos que estén. Obviamente este sí lo cumple, porque son dos derivaciones contiguas. En las derivaciones precordiales, que es B1, B2, B3, B4, B5, B6, vamos a ver que va a haber más de 0.15 milivolts en B2 y B3 para mujeres, y más de 0.2 milivolts en B2 y B3 en un hombre mayor de 40 años, y tiene que ser mayor de 0.25 milivolts en B2, B3 en hombres menores a 40 años. Esto es importante que se esté establecido así, sin embargo, hemos encontrado casos, aunque ya hombres de menor edad o mujeres, incluso sin factores de riesgo cardiovascular aparentes, pueden ser excepciones también, por lo que es importante tenerlo en cuenta. Estas nada más son guías, no es una receta de cocina, pero sí es importante que los tengan presentes. también un bloqueo de rama izquierda de nuevo puede ser considerado como un cita con elevación del segmento CT. ¿Por qué? Porque hay pacientes que llegan, ya tienen un electrocaliograma previo y vemos que ya tienen un bloqueo de rama izquierda. Entonces, ahí, ¿cuál es el reto? Pues identificar si es algo de nuevo o si ya lo presentaba, ¿no? Y aunque ya lo presentaba, ¿qué cambios tiene que cumplir para evidenciar un cita con elevación del segmento CT? Que ahorita lo vamos a ver. También puede ser considerado en las nuevas definiciones un bloqueo de rama derecha de nuevo, como también un dato de elevación del segmento CT, o una nueva onda Q en dos derivaciones contiguas. Eso es, hasta el momento, lo que se tiene sentado como un infarto con elevación del segmento CT. Y se me dice importante hacer mención de esto, porque luego dicen, ah, ya tenía un bloqueo de rama izquierda, no pasa nada, no es un infarto. No, hay pacientes que pueden estarse infartando aún teniendo el bloqueo de rama izquierda. Y para eso, nosotros debemos ocupar los criterios de Sgarbosa, los criterios de Sgarbosa, ya desde 1970 y últimamente se han sacado los criterios modificados. Esta es una forma muy sencilla de identificar si el bloqueo de rama izquierda está condicionando un cita con elevación del segmento CT, que puede considerarse así. Y estos son, viendo las concordancias y las discordancias en cuanto a la línea isoeléctrica, que aquí vamos a ver, ¿identifica nuestra línea isoeléctrica? El primero nos menciona que hay una elevación concordante del segmento CT, que debe ser mayor o igual a un milímetro en cualquier derivación. Entonces, de aquí tomamos la línea isoeléctrica y este es el punto J. Y aquí acá contamos los cuadritos que hay y ya este vemos si es mayor a un milímetro y tiene que ser en cualquier derivación, no hay una específica con unas previas. El segundo criterio, hay una depresión, o sea, una discordancia del ST mayor o igual a un milímetro, en B1, B2 y B3. Aquí estamos en la línea isoeléctrica y aquí está el punto J. Contamos de aquí y acá. Y si es mayor o igual a un milímetro, ya podemos contemplar que ese es otro punto. Le damos aquí tres puntos. Y si hay una elevación discordante del segmento CT mayor o igual a más de cinco milímetros, en cualquier derivación lo seguimos contemplando. Línea isoeléctrica, punto J, contamos de aquí y acá, mayor de cinco milímetros, ya es también un criterio positivo de estarboso. De aquí cada uno va dando puntajes. Como ven, las concordancias son de mayor especificidad y sensibilidad que la discordancia. Pero nos dice en la última publicación que un puntaje mayor o igual a tres ya es positivo para un cita con elevación excelente ST. Entonces, desde que tengamos este positivo o este, prácticamente ya es considerado como un cita con elevación y se debe de meter como criterio para un código infarto. Entonces, ya tomado esto, traigo aquí una serie de electrocardiogramas para saber o dar la identificación de un cita. Es importante siempre que hagamos un electrocardiograma, vernos paso por paso. Aquí sí puede ser como una receta de cocina. Primero, hay, en cuanto a la vectografía, hay pautas importantes que nosotros debemos de saber. La primera es que todas las derivaciones frontales deben ser positivas excepto ABR. Desde que realizamos un electro, D1, D2, aquí ya no, D3, está negativo. Y ABR, pues aquí como que quiere estar la R positiva. Entonces, desde que vemos este electro decimos, no sé que tenga, pero la conducción eléctrica no es normal. Y posteriormente que las derivaciones cordiales llevan de ver a una progresión en la onda R, que debe ser de menor a mayor. Y aquí vemos que tampoco se cumple, ¿no? Aquí ya ni hay R. Entonces, simplemente con ver eso es que ya no es una conducción, una vectorafía adecuada. Como pueden recordar, los vectores de acuerdo al triángulo de Eitofl, vemos que son tres vectores, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero con esta dimensión que les hago. Segundo, ver el eje eléctrico. Obviamente en esta instancia no vamos a sacar nuestro transportador y vamos a, obviamente que no. Pero ya con ver estos cambios, si son positivos, positivo, estos tres serían un ángulo de 60-90. Si ya estamos viendo que está positivo 2 y 3 negativo, ya podemos considerar si hay una desviación del eje a la izquierda o a la derecha. Yo se los digo de manera práctica, como es el área que compete o ante la urgencia, ¿no? Y de aquí ¿qué podemos ver? ¿Creen? ¿Consideran ustedes que aquí hay una elevación del segmento CT? ¿Sí o no? Sí, nuevamente. Este es el típico electro que todos lo identifican, ¿no? Se está infartando. Porque aquí también es importante considerar en qué cara está la afectación del infarto. Ajá. Más allá de la cuestión, mira, si hay consideraciones del tratamiento que van a ser con base a los cambios a las caras afectadas del corazón. En resumen, la cara B1, B2, B3 y B4 va a ser la cara ante la septal. La cara inferior va a ser B2, B3 y ADF. Ajá. Y la cara ante la septal, B1 y AB. Entonces, bueno, y también se hacía mención de la cara lateral alta, que es B5 y B6. Entonces, aquí donde ven ustedes el infarto. No sé si se alcanza por eso. Es B2, B3. ¿Dónde le alcanza? En la cara anteroceptal, ¿no? Entonces, ya identificamos aquí el infarto en cara anteroceptal. Ya podemos decir, este paciente tiene un Zika con elevación del segmento CT. ¿Lo que sí? Entonces, con las pautas que les he dicho previamente, esta es una letra muy bonita que traje para ustedes porque es una paciente joven, es una paciente de 28 años, 28 años, sin factores de riesgo cardiovascular, la cual viene por un dolor torácico típico, pero que nadie le cree que se está infartando. Dice, no, es una señora que ha de tener problemas en su casa, que por eso dice que le duele el pecho, pero nadie tomó en cuenta que la paciente venía de hipoética, que venía tachocardica, de la feria disnea y el dolor era típico. Y aún así, el tiempo de espera, ¿cuánto creen que se tardaron en que a alguien le quisieran tomar un electro? Cuatro horas. La trajeron con un código azul, el cual puede esperar, lo que sea, ¿no? Porque nos dejamos el cuerpo. No, esa paciente no cumple criterios, está joven, no tiene factores de riesgo cardiovascular, seguro que hubo algún problema, entonces de ahí la moraleja de que hay que priorizar a cualquier paciente. Y hay que dejarnos llevar, no solo por los objetivos o por el criterio médico, un poquito ya afectado por nuestra cultura y todo eso, sino por los signos clínicos, porque la paciente se traía disnea, se traía datos de una descarga adrenérgica y nadie la pasó. Cuando la pasan al electrocardiograma, él les nota la atención, él les llama la atención. ¿Saben que sí se está infartando? No, no se estaba fingiendo. A ver, levanten la mano, fíjense que sí se está infartando. No, pues sí se está infartando. Hay que poner atención. En la derivación ABL, vamos a ver la línea isoeléctrica. Y aquí, ya cumple. Ahí lleva más de dos. Bueno, a ver, ya están más flexibles. Pero hay que ver ABL y en D1. Y tenía cambios recíprocos. Cuando vemos cambios recíprocos en espejo, es eso que las derivaciones, y bueno, volvemos al triángulo que tantas veces lo vimos en la carrera, por reciprocidad de las derivaciones, acuérdense que está como un plano cartesiano, las derivaciones recíprocas van a estar con un desnivel negativo. Aquí en B2, B3, ajá. Incluso en B4. Entonces, esta paciente sí se estaba infartando. Y este descenso que vemos es cuando decimos, no, ya tiene datos de histemia supervicárdica, ¿no? Este descenso. No sabes qué es a lo que se refiere. Entonces, esta paciente sí se está infartando. Por tiempo todavía ingresó, porque tenía menos de dos horas de evolución, pero el actuar médico fue retardado y no fue eficiente. Entonces, esto es lo que se trata de cambiar en los códigos infarto. Entonces, tenía un infarto en la cara lateral alta, en D1 y ABL. Vamos a ver otro electro. Aquí. Primero, pues vemos el precepto, ¿no? Todas las derivaciones franquales deben de ser positivas, excepto ABL. ¿Aquí se cumple o no? A ver, vamos a ver. Esta es positiva, positiva. Esta es negativa. Y el ABL tiene una R positiva, ¿ya bien? Entonces, ahí algo está pasando. ¿Y qué más podemos ver ahí? ¿En qué cara creen que se está empezando a infartar este paciente? Porque primero empezamos con los fáciles, ¿no? Con los que, con el mundo hoy se está infartando, pero en estos. Es en cara inferior. Van D2, D3 y tenemos una R positiva. En este tipo de infarto en cara inferior hay que tener consideraciones específicas. Porque los pacientes que tienen infarto en cara inferior, ¿qué va a pasar por la anatomía del corazón? Se pueden extender. Se pueden extender al ventrículo derecho, pueden hacer mayores complicaciones mecánicas que cualquier otro tipo de infarto. No quiere decir que los otros sean leves, sino que este hay que tenerle mayor foquito rojo. Pero ¿qué pasa si el médico de atención primaria no sabe ver un electrocardiograma o no sabe identificar un electrocardiograma que tiene un infarto en cara inferior? Porque a veces dicen, ay, lo importante es identificar que tenga elevación del segmento ST y ya. No. Porque estamos viendo que aquí van a haber complicaciones más severas que en nosotros no se presenten con tanta frecuencia. Entonces, en la situación del AVR positivo es una derivación que a veces no tomamos mucho en cuenta, pero al tenerlo positivo, quiere decir que puede haber una enfermedad del tronco, ajá, una enfermedad trivascular. Y eso ensombrece el pronóstico de este paciente, ajá, porque quiere decir que no nada más va a ser una arteria infectada, sino el tronco, la arteria coronaria va a estar otimida en su totalidad, a veces, y puede ser un paciente que les va a hacer muerte cardíaca súbica. Entonces, imaginen si están en el consultorio y ustedes ya vienen contentos que van a activar el código y resuelve que el paciente de repente se desplomba. Entonces, ¿qué pasa? Pues no sé. Entonces, con todos estos retos vamos haciendo una manera de un actor médico. Y aquí, ¿qué es lo que les llama la atención? ¿Se está importando o no se está importando? Ajá, por aquí me dicen las ondas T, están invertidas, exacto. ¿Qué más? ¿Creen que se está importando o no? Sí, pero ¿se podría contemplar este electrocardiograma como un importe con elevación del ST? ¿Lo trombolizarían si este estuviera en un hospital? ¿Quién dice que sí? A ver, sí, lo trombolizan. ¿Si lo trombolizan, quién lo trombolizan? ¿Nadie? Nadie le trombolizan. Bueno, esta es una peculiaridad que hay que tomar en cuenta. Este es un síndrome de Buellens, el cual va a ser considerado como un síndrome coronario agudo de tipo angina con cambios electrocardiográficos. ¿Qué es la importancia de esto? Saberlo identificar. Va a ver una, este se va a ver enfocado en las ondas T invertidas, en más de tres derivaciones precordiales. También, en esta se vive en tipo 1 y tipo 2, el tipo 2 tiene tres ondas T bifásicas, a diferencia de este que nada más tiene las ondas T invertidas. Y cuál es la importancia de que cuando se identifica este síndrome de Buellens tipo 1, es considerado o más bien se ha estudiado que el 90% de los pacientes que presentan este síndrome acaban haciendo un infarto con elevación del ST o acaban haciendo muerte cardíaca súbita, porque nadie tiene la sospecha diagnóstica de que puede estar cruzando con algo agudo. Creen que es un hallazgo, creen que es por insuficiencia cardíaca, pero este letro, este asociado a los datos que ya vimos clínicamente, puede ser considerado como una urgencia, ¿no? O un paciente que si bien no entraría en un código, estrictamente hablando, si no es que se va a ir a su casa, hay que enviarnos a un segundo nivel de atención con urgencia. Y aquí tenemos un último, ya, ya no lo voy a contar con tanto letra, pero aquí ¿qué ven? ¿Se está importando o no? O aquí ¿qué? ¿Qué chocamos? ¿Qué ven ahí? ¿Es un bloqueador de rama izquierdo? Sí, ¿no? ¿Pero cumple con criterios de esgarbosa que ya vimos? Sí cumple, ¿no? Simplemente por la… Ajá, exactamente. ¿De qué vemos la línea eléctrica? Pues aquí son más de cinco, ¿no? De distinto. Entonces, este sí cumple y este se tiene que trombonizar. No hay que, ¡ay, no, ya tienes un bloqueador! No, este es un agudo y hay que incluirlo en el código, no importa. Bueno, entonces, ya que vimos esa serie de electros, este, nada más que… quería sembrar la semillita de la intriga, la duda de que no todo el electrocarograma que no tenga una evidencia como tal de elevación del segmento CT, puede llegar a ser algo grave y hay que dar la actualización. En cuanto a los biomarcadores, la necrosis cardíaca, este, no sé si aquí cuenten con ellos, sin embargo, hay desde los más específicos hasta los menos sensibles. Pero vamos a tener en cuenta que estos van a ser debido a que la actina va a estar unida a una banda de miocina. La degradación de las fibras musculares por el daño miocardico, cuando hayan infartos, van a empezar a liberarse y van a ser captadas por el sistema linfático y a su vez por las venas y las arterias. Y eso va a ser lo que va a detectar. Por ende, la miocina va a ser el primer biomarcador que se va a elevar. En la primera, una hora y media va a empezar a elevarse. Es la más sensible, pero la menos específica. ¿Por qué? Porque hay otras miles de causas que pueden hacer que se incremente la miocina, como una radomeólisis, un paciente quemado, una pancreatitis, etc. A eso me refiero que no va a ser específica, pero sí muy sensible. ¿Qué más? De ahí seguiré la troponina I y la troponina T, que en caso, la troponina I es la más sensible y la más específica. Empieza desde las 3 horas y puede durar hasta 10 días. Y de ahí las demás, que no son tan sencillas ni específicas, pero a veces son el recurso hospitalario, incluso que es el más común que tenemos. Entonces, hay este esquema que relaciona la curva de cómo se van a ir elevando las encinas cardíacas. Y es importante porque a veces el paciente no va a atención médica hasta que ya transcurrieron 12 horas o hasta que ya pasaron 3 días. Entonces, un biomarcador que me faltó aquí especificar fue la DHL o la LDH, la cual va a ser de inicio lento y se va a incrementar alrededor de los 7 días. Entonces, también de ahí podemos ir correlacionando. Y bueno, ya que vamos en la identificación, en la toma de electro y en caso de tener biomarcadores clínicos, ya pasamos al abordaje como tal del paciente. Aquí es importante que quede bien claro que no necesitamos biomarcadores para iniciar o activar un código infarto. Basta con la clínica y los cambios electrocardiográficos, ¿sale? Entonces, perfectamente en un primer nivel de atención podemos iniciar o activar un código infarto. Entonces, ¿qué es lo primero? Ya que tenemos al paciente y lo interrogamos y lo exploramos y determinamos que es un paciente con un síndrome coronario agudo que se va a ingresar como un código infarto, es dar aviso para que se activen las vías de comunicación a un segundo nivel, a un tercer nivel, etc. Posteriormente ya pasamos al área del paciente donde va a haber mínimamente un monitor, si este lo tenemos, o mínimo un aparato para tomar los signos vitales de nuestro paciente. Y desde que lo vemos, siempre determina si el paciente está estable o está inestable, porque de acuerdo a eso va a ser nuestro actual médico. Si encontramos un paciente que está esperando consulta o estaba esperando la cita y cae, de repente tuvo un síncope y lo llevan ahí, ya sería diferente el actual, porque hay que ver primero el ABC, es básico, primero ver que su vía aérea esté permeable, ¿cómo está ese paciente? ¿Ese paciente primero me habla o no me habla? ¿Está consciente o está inconsciente? Y de ahí partiríamos, otra vez, no estar conscientes, procedemos a faltar pulso, ¿no? ¿Tiene pulso o no tiene pulso? Es muy sencillo, cuando hay estas situaciones de emergencia, muchas veces todos dan vueltas, muchos corren, cada vez tienen las auxilias, pero lo más ideal es sistematizar el acto médico de este tipo de pacientes o de cualquiera. Entonces, ya que identificamos esto, obviamente un paciente que tiene pulso, porque si no, no tiene pulso y en realidad todo la reanimación de soporte, que evita este básico y avanzado, pero bueno, tiene pulso, pero no me contesta, ¿no? Entonces, lo monitorizamos y de ahí también hay una escala muy importante, que es la de clima y clima, en la cual vamos a notar datos seguintes de insuficiencia cardíaca en el paciente y, por ende, ver si ya hay una complicación del infarto. Es para ver si hay datos de falla cardíaca. El paciente sí me responde, pero me dice que tiene disnea, que tiene disconfort, que tiene dolor. Entonces, yo evalúo clínicamente desde cómo lo veo, procedo a ocultarlo, porque muchas veces a estos pacientes nadie se les acerca a revisar el tórax, la exploración. Entonces, ustedes que están en este primer nivel de atención, pueden ir, explorarlo, ver si ya hay datos de insuficiencia cardíaca o incluso de edema agudo pulmonar. ¿Cómo lo vemos? Pues polignéico, a ocultarlo vamos a encontrar estertores, excrevitantes, en marea. Podemos ver también, en caso de ya complicaciones mecánicas, vamos a ocultar un tercer ruido, un cuarto ruido, que nos puede interpretar incluso ya ruptura de las válvulas. O podemos detectar un soplo, y un soplo ya nos, también nos orientaría a ruptura de las válvulas. Entonces, bueno, entonces es importante evaluar todo eso, y ya ver si nuestro paciente va a ser para un tercer nivel, si es que tiene contraindicaciones para una trombosis, o si vamos a darle oportunidad de que se pueda trasladar, si es menor a 90 minutos el tiempo, de aquí a una unidad hospitalaria. Entonces, de todo eso nos sirve saber el seguimiento de este paciente. Y, bueno, ya he encaminado, enfocado aquí a tener un nivel de atención y los medicamentos que pueden tener aquí. Pues, en primera, pues hace la setencia de síndrome, porque se nunca falta, ¿no? O sea, siempre está en todas las unidades, hasta el mismo paciente puede que se lo trae, este, entonces, este, vamos a darle, este paciente tiene estas características, entonces, ¿qué podemos hacer, no?, en un primer nivel de atención? Pues, que acá, en este caso, si se va a enfocar tanto a una ICP o a una fibrinólisis, pues vamos a cargarlo, lo que llaman cargarlo, o estabilizar esa placa, porque acuérdense que esa placa está erosionada, está activa, todos los mecanismos transamatorios ahí se encuentran. Entonces, vamos a tratar con esta serie de medicamentos, tratar de contener el evento, o tratar de darle tiempo al paciente de que llegue a un unidad donde cuente con estos tratamientos. Entonces, el ácido adjetil falicídico tiene un nivel de evidencia 1A. La dosis, por estudios multicéntricos, se ha quedado establecida en 300, hay otras que lo marcan en 365, y otras hasta en 150, pero hasta el momento se ha indicado que el 300 miligramos floral es la dosis indicada para este tipo de pacientes. Incluso, en algunas revisiones mencionan que sería mejor que el paciente, si está en condiciones, lo pudiera masticar en vez de deglutis, ya que la absorción a nivel vástrico estaría más prolongada, y a nivel de la mucosa oral sería más rápido. El otro que generalmente tenemos, o bueno, incluso el paciente puede estarlo utilizando en algunas situaciones, es la heparina no fraccionada o la noxaparina, no sé si aquí cuenten con él, lo tengo en un modelo de actor aquí, pero bueno, también es importante porque es un… bueno, este es antiagregante y este es anticoagulante. Ajá. Evidencia 1B y 1C, generalmente es más efectivo, también un nivel más de evidencia de la noxaparina, a dosis de 0.5 miligramos por kilo, o 30 miligramos, es importante que contemple que es iverso, porque a veces lo llegan a indicar subcutan y pues el tiempo de acción es más prolongado. Y el fotito-guer, el cual igual no se seque lo cuenten, a veces los pacientes lo llegan a tomar, va a ser de 300 miligramos por hora, entonces es un… ¿qué más? Pues hay que ver todos estos medios de tratamiento pleiotrópico por parte de la trogastratina, que es un nivel de evidencia 2A, 2B, y tiene una indicación de dosis de 80 miligramos por hora y una contemplación especial en cuanto al isosor vive, que va a ser el analgésico o el medio por el cual mediante su efecto va a ser hidratado y podemos ayudarle al paciente en cuestión del dolor. No está indicado en un infarto inferior. Ah, y en lo que iba, perdón, se me pasó, es que a los pacientes con infarto en cara inferior siempre hay que tomar la derivación en derechas y posteriores para evidenciar esta extensión del infarto. Entonces, en un infarto que estamos sospechando con extensión del ventrículo derecho o ya con datos de complicación mecánica o hipotenso, no podemos darle isosorbida. Ajá, entonces para tenerlo en cuenta, si el infarto es en otras caras, si el paciente tiene una TEA adecuada, una presión arterial media, entre 60 y 90, podemos administrarle isosorbida. Ajá, sublingual de preferencia, 5 miligramos los isónicos. Aquí tampoco creo que tengamos nitratos, pero igual son de tipo, bueno, nitratos de tipo IV. Y morfina, por favor. Entonces, otro tratamiento coadyuvante que se puede utilizar, ya que aquí quería hacer éxito, porque a veces viene el paciente con una crisis hipertensiva, entonces no nada más es en un cuerpo, sino que aquí tenemos que ir controlando la TEA, entonces los más efectivos son los IECAS y uno de los vetaniofeadores que también nos puede ayudar es el metoprolol, con nivel de evidencia no A, entonces podemos ir disminuyendo paulativamente en cuanto a metas latera, pero de una manera segura. Aquí se indican estas dosis que son un poco menores de cuando se da como tratamiento antihipertensivo, pero hay que ir con cuidado en ese tipo de administración por el caso de la estabilidad hemodinámica del paciente. Y también se puede dar verafamil, debido a que ya varios pacientes van a progresar con arritmias, entonces son los medicamentos que podríamos ocupar aquí también alímite. Paseo antagonistas, nunca. Pueden ocasionar mayores complicaciones, choque cardiogénico, y por favor nunca hay nex, o si el paciente ya dice no, pues esto me tomo un paracetamol, un ibuprofen, ya sospechamos que puede haber complicaciones, no, entonces jamás analgésicos en un paciente con estación. Y bueno, pues como situación de primer nivel, creo que hasta aquí quedaremos bien, porque ya de aquí, en todo ese actuar que van a hacer ustedes, ya idealmente ya consiguieron una ambulancia o medio para consultar al paciente a un segundo nivel o un tercer nivel, más estable, no a libre evolución. Y bueno, pues se comenten en el diálogo, no sé si tengan alguna duda. Gracias. 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 Una pregunta. Mencionaba que la tableta de ácido aceticilicílico de 3 miligramos, por ejemplo aquí en el Instituto, manejan tabletas de infrarrescentes. ¿Hay alguna contraindicación? ¿Usted ha visto algún problema? ¿Has dado estas pastillas? ¿Por qué aquí, por ejemplo, en primer nivel, podríamos tener en parques? ¿Sería conveniente? Pues mira, ahora sí que en situación de urgencia, sí podremos utilizar las tabletas infrarrescentes, aunque hay que tomar consideración en el estado clínico del paciente. Si tu paciente está inconsciente, obviamente no le vas a dar ningún medicamento de este tipo, porque en vez de ayudarlo, puedes decir que es en una broncoaspiración. Entonces, por eso siempre contendemos el ABC, ver que la vía aire esté permeable, que la circulación esté conservada, que la ventilación esté adecuada para proceder a la administración de medicamentos biograh, en cambio si está en sobreconciencia aceptable, no hay ninguna situación que contraindique que sea efervescente a que sea la aspirina proteica a que sea el tableta de passtrogliograma que tengamos, siempre y cuando la voces sea la adecuada. Y también preguntarle, ¿por qué hay gente que ya utiliza ácido acetilsolucílico diariamente y pues nada más ahí se complementaría la dosis de carga, ya no se daría aún más, porque incrementamos el riesgo de morrer. Gracias.